¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están en casa? ¿Cómo está mamita? ¿Cómo está papá por ahí? ¡Buenos días! Si están viendo las mañanas. Y si no, buenas tardes. Si están viendo la clase, por las tardes. Espero que estén muy bien, chicos. Vamos a empezar, ¿ok? ¿Pero qué hacemos antes de empezar? Muy bien, cantamos y nos saludamos. Entonces vamos a cantar esta nueva canción. Toca el suelo. Sígueme, sígueme. Es tan fácil como ves. Sígueme, sígueme. Uno, dos, tres. Mueve tus dedos. Ponte en puntillas. Estírate bien. Saluda. Sígueme, sígueme. Es tan fácil como ves. Sígueme, sígueme. Uno, dos, tres. Aletea. Zapatea. Toca tu espalda. Siéntate. ¿Te gustó la canción? ¡Sí! ¿Ahora sí, ¿listo para empezar? ¡Sí! ¡Muy bien! Chicos, a empezar la clase. Muy bien, chicos. Empezamos. El día de hoy, lunes 14 de septiembre, hacemos la clase de comunicación. ¿Ok? Y hoy día vamos a recordar un tema que ya lo hemos trabajado. Hizo con las... el conema M. ¿Ok? Pero antes vamos a recordar nuestras sílabas con la M. ¿Ok? Y voy a poner por acá cualquiera. Y ustedes me van a decir de qué color está la M. ¿Qué color está la M? ¡Muy bien! Ahora... ¿Ahora? ¿Qué color está la M? ¿Qué color está la M? ¡Excelente, chicos! ¡Excelente! Y ahora... voy a mover por acá. Y me van a decir... ¿Qué color está la M? ¡Qué color está la M? ¡Muy bien! Muy bien, anaranjado, ¿verdad? Y voy a chocolatear. Voy a chocolatear y me van a decir qué color está la M. ¿Qué color está la M? ¡Excelente! ¡Verde! Y... ¿Y qué color va a estar la M? ¡Qué color está la M? ¡Genial! ¡Morado! ¡Muy bien! Y yo tengo por acá sus parejas, ¿verdad? Y esta de acá, observamos. Observamos esta de acá. ¿Ven? ¿Cuál es? ¡Excelente! Es la M. ¿Qué color estaba la M para poder ponerlo? En el rojo, ¿cierto? En el rojo. ¡Muy bien! Ahora, si yo pongo este. Este de aquí. ¿Qué cuál es? Es la M. ¡Muy bien! ¿Qué color estaba la M para poner en su pareja? De amarillo. ¡Muy bien! Y acá está la M. Si yo pongo este. ¿Cuál era? ¡Muy bien! La M. ¿Qué color estaba la M para poder ponerlo en su pareja? ¡Verde! ¡Excelente! Aquí está. Y si yo pongo este. ¿Cuál era? La M, ¿cierto? La M. ¿Qué color estaba la M para poder ponerlo con su pareja? En el anaranjado. Genial. Y termino con la M. Que está de color lida, ¿verdad? Y tengo la M. 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 Y tengo la M. ¡Excelente, chicos! Como ya recordamos. Como ya recordamos. Hoy día vamos a formar palabras con nuestras sílabas y la letra M. ¿Ok? Y ustedes me van a ayudar. Juntos vamos a leer. Vamos a formar y vamos a leer palabras. Y los hacemos a continuación. Bien, chicos. Antes de formar palabras, vamos a recordar a nuestras mismas vocales para poder trabajar junto con ellas también. Y yo les pregunto. Aquí en mi sopa de vocales, ¿qué color está la I? Muy bien. ¿Qué color está la O? ¡Excelente! ¿Qué color está la A? Muy bien. ¿Qué color estará la E? ¡Excelente! ¿Y qué color está la U? ¡Genial! ¡Qué anaranjado, ¿verdad? Muy bien. Como ya recordamos, ahora sí podemos formar palabritas. Muy bien, chicos. ¿Qué vocal tengo aquí? ¡Muy bien! ¡A! Si yo no pongo esta de acá, está la A, dirá A. Muy bien. Ama, ¿verdad? Y si yo lo pongo acá, ¿qué dirá? ¿Dirá lo mismo? ¿Dirá ama? Cierto, ¿verdad? Dice lo mismo. Ama. Muy bien. Ahora, si yo pongo esta vocal, la A otra vez. Muy bien. Y si pongo aquí, ¿qué dirá? ¿A? ¿Qué sílaba era esta? Mo. ¿Cierto? ¿Dirá lo mismo aquí? A. Mo. Sí, ¿verdad? Dice amo. Muy bien. Ahora, si yo pongo aquí, ¿qué vocal es? La A otra vez. Y si junto a esta sílaba, ¿qué dirá? A. Me. ¿Verdad? Una vez más. A. Me. Y si le pongo esta, ¿dirá lo mismo? ¿Dirá lo mismo? ¿No? A. Me. ¿Dirá lo mismo? Sí, ¿verdad? Sí dice. Sí dice lo mismo. Muy bien. Y si yo pongo esta, ¿qué sílaba es esta? Muy bien. La. Me. Y si le junto esta, ¿qué dirá ahí? Me. Mo. Excelente. Una vez más. Me. Mo. Muy bien. Y si yo pongo esta, ¿qué sílaba era esta? La me, ¿verdad? Y si le pongo esta, ¿qué dirá ahora? ¿Qué dice? Me. Mo. ¿Verdad? ¿Es lo mismo? Claro que sí. Es la misma palabra. Acá tenemos con mayúscula y acá están las sílabas con minúscula. Muy bien, chicos. Ahora, si yo pongo aquí, ¿qué sílaba es? La me, ¿verdad? Y si le pongo esta sílaba, ¿qué dirá ahora? Me. Mi. ¿Cierto? Una vez más. Me. Mi. Y si pongo esta me, y la pongo la mi, ¿dirán lo mismo, chicos? Claro que sí, dicen lo mismo. Muy bien. Ahora nos vamos con otra palabra. Ahora, si yo pongo aquí, ¿qué sílaba es esta? La mi, ¿verdad? Y si yo pongo esta, ¿qué dice ahora? Mi. Ma. ¿Verdad? Hemos contado la sílaba ma. Si yo pongo esta sílaba, mi, y pongo la ma, ¿qué dice? Mi. Ma. Muy bien. ¿Dirá lo mismo? ¿Serán las mismas palabras? Sí, son las mismas palabras. Pero esta está con mayúscula, y esta está con minúscula. Muy bien. Ahora, me quedo con la sílaba mi. Si yo tengo mi, y le junto esta sílaba, ¿qué dirá acá? Mi, mo. Muy bien. Una vez más. Mi, mo. Y acá tengo mi, mo. Muy bien. ¿Dirá lo mismo? Sí, dice lo mismo. Acá está con mayúscula, y tenemos las minúsculas abajo. Muy bien, chicos. Ahora, como ya más o menos hemos trabajado, vamos a completar estas palabras, ¿ok? Y, chicos, ¿qué tengo aquí? Excelente. Tengo aquí una moto, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto, ¿cuál de estas de acá? ¿Cuál de estas de aquí? Esta una, ¿dónde está? Esta una. Y por aquí está. ¿Cuál de estas de aquí? Completaré para que diga moto. ¿Qué color de la sílaba será? Para completar, y diga moto. La morada, ¿cierto? Muy bien. Y acá lo tengo en minúscula. Y digo, mo. To. Ya completé mi imagen. Vamos a ver otra palabra, otra imagen. Bien, chicos, y tengo aquí otra imagen. ¿Qué será? Muy bien. Es una muñeca. Excelente. Me falta mu. Le falta la sílaba mu para que diga muñeca, ¿cierto? Ahora miramos esa fina. ¿Qué color de sílaba está la mu? ¿Qué color de sílaba estará la mu? Muy bien anaranjada. Ya tengo por aquí. Y dice muñeca, ¿verdad? Y completé mi palabra. Excelente. Nos vamos con la siguiente, chicos. Bien, chicos. Y acá tengo una mamá. Ella es una mamá. Ma, ma. Me falta una sílaba para completar mi palabra y diga mamá. En esta fina, ¿qué color está mi ma? La sílaba ma. ¿Qué color es? Muy bien, roja. Y acá tengo la sílaba ma. Y ahora sí, me dice ma, ma. Completé mi palabra. Muy bien. Vamos a ver la siguiente imagen. Muy bien. ¿Y qué tengo acá? Tengo una mano, ¿verdad? Es una mano. ¿Qué le falta para completar mano? Uy. Acá nos borramos. Voy a poner la palabra aquí. Muy bien. Que sílaba me falta para que diga mano. Miramos. ¿Qué color está la ma? ¿Qué color está la ma? Muy bien, rojo. Y tengo acá. Y dice ma. No. ¿Verdad? Completé la palabra con mi sílaba. Ok, chicos. Ahora nos vamos a ver la siguiente imagen. Muy bien. Y tenemos nuestra última imagen. ¿Qué tengo aquí? Tengo un lindo, un lindo batido. Muy bien. Este lindo batido se llama Michi, chicos. ¿Cómo se llama? Muy bien, Michi. Le falta una sílaba. ¿Qué sílaba será? Escuchamos. Mi-chi. ¿Qué color está la sílaba? ¿Qué le falta? Mi-chi. Muy bien, amarillo, ¿verdad? Y acá está mi sílaba. Mi. Y ahora sí puedo decir que dice Michi. Y completé mi palabra. Muy bien. Hoy día hemos formado palabras. Hemos leído algunas que hemos formado. Y hemos completado ciertas palabritas con otras sílabas y el ponema M. ¿Verdad? Ahora, ¿qué van a hacer? Van a decir la máquina que les descarga el archivo que les he mandado a ir para poder trabajar. ¿Ok? Como un niño grande que somos. Vamos a completar algunas palabras y vamos a ubicar las sílabas que les he puesto ahí. Lo definimos para que ustedes puedan trabajar y nos vamos cantando esta linda canción. Escondidas, escondidas, juguemos a las escondidas. Escondidas, escondidas, juguemos a las escondidas. ¿Están listos? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! Todos, escóndanse. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Listos o no, aquí voy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos, escóndanse. Todos, escóndanse. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Listos o no, aquí voy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juguemos a las escondidas. Juguemos a las escondidas. ¡Gracias!